Andrés Pérez habla sobre el momento del Deportivo Cali. ¿Quién es Fabrio Castro? ¿Suena para reforzar al Deportivo Cali? Hola, sean bienvenidos a esta Deport-Cali News. Bueno, empezamos con noticias y dice así. Andrés Pérez, ayer veía el partido del Cali y se notaba. Aquí vamos a ver, pues, la entrevista que hizo para ESPN Fútbol. Y en todos los ámbitos, yo lo hablo en todos los ámbitos. Entonces, no es fácil, no es fácil y eso perjudica. O sea, cuando estamos en un momento difícil y las cosas no salen bien y viene un técnico como Majer y pasa en todas estas situaciones y entonces el jugador está más pendiente de qué dirán, a poderse concentrar, porque es entendible, aparte de tener muchos muchachos, muchos muchachos. Entonces ahí también, la cabeza también, tener un equipo sólido, un equipo maduro, cuesta en el Deportivo Cali. ¿Por qué? Porque su enfoque son las divisiones menores, que tienen muy buenos jugadores. Entonces no es fácil en una institución donde pasan esta serie de cosas. Ayer yo veía el partido, qué pena, yo ayer veía el partido y yo decía, o sea, se nota, se nota la presión que carga el equipo. Los 11 que entran es cargar toda la institución encima e intentar sacar un buen resultado y te hacen un gol, después otro, después otro. Es difícil, no es fácil, la verdad, es muy duro juzgar los 11 que entran, porque tiene una presión muy grande. Pues bueno gente, esas fueron las palabras de Andrés Pérez que dice que los jugadores que juegan en el terreno de juego, cualquier redundancia, cargan con la presión que trae el equipo arrastrando desde hace varias temporadas. Que la presión económica, que la presión derechada, que la presión exciente de ser un equipo tan grande, que se propone más por él, que dirán, que por el hacer. O sea que eso les presiona y eso los desmotiva y los desanima para jugar. Se arrollaron un buen. Llega Fabri Castro, esto dijo su representante. Lo que dijo sobre Deportivo Cali el representante Fabrio Castro. Nosotros terminamos el contrato en Grecia el 30 de junio. Él vino acá. Con Deportivo Cali llevamos tiempo hablando, viendo la opción. Porque creo que es una carencia que tiene la plantilla. Desde el primer momento que hablamos hemos hablado de Fabri como algo muy bueno para ellos. Y en esas hemos estado, es la verdad. Estamos esperando por respecto a la situación de la institución y con todo lo que está pasando. Hay que ser precavidos. El interés existe. Para el jugador es una prioridad. De hecho, tenemos la esperanza de diferentes opciones en Europa. Fabri Castro se fue muy joven de Colombia y la posibilidad de regresar al país. Con 30 años a un equipo grande es atractivo. Bueno, tiene una trayectoria muy destacada. Jugado en Argentina, en Brasil, España, en Suiza y Grecia. Tiene recorrido en su gol vigente en Europa. Fue más minutos en su equipo de primera división en Grecia. Aquí lo que dicen, zona libre de humo es. Hashtag zona libre de humo. Nosotros en emoción por fuera de Colombia. Pero él quiere regresar al país y jugar con el Deportivo Cali. Es un equipo más grande de Colombia que quiere priorizarlo. Pedro Blanco, agente de Evo y Fabri Ocasio. ¿Tú qué opinas de esta noticia? ¿Eso es lo que le serviría al Deportivo Cali para salir de esta mala racha? ¿Crees que es el jugador idóneo para comer, para llegar y hacer goles para el Deportivo Cali? ¿Tú qué opinas de Fabri Ocasio? ¿Lo conocías? ¿Sabes algo de él? Lo leo en los comentarios. Pues bueno gente, con eso concluimos noticias por el día de hoy. No olvides como siempre, like, comentar, suscribirse, seguirme en todas mis redes sociales como siempre. Todos los links los tienes en la parte de abajo en la descripción de este video. No olvides como siempre, darle a la campanita para que YouTube te esté notificando cuando yo esté subiendo un video nuevo como el que estoy subiendo ahora mismo. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.